¿Está por Navarro? ¿Está por ahí? ¿Qué viste desde lo más profundo? Sí, gritan. De hecho, en un próximo video él va a ser la cara visible. Él va a ser la fogata, de hecho. Este tema es la primera vez que lo hacemos. Así que espero que... Nuestro cariño sea la primera vez que usamos. Salía un poquito a mí. Están dos meses aguantando y enseñando este tema. Así que es muy hippie. Tan hippie que es mi nombre. En el disco que van a comprar después. Suponemos. Van a comprar después. ¿Es cierto? Después puede ser el día, puede ser el lunes, el martes feriado. En el momento. El tema se llama Diez. ¿Puede ser aquí en este condición? Por si acaso. Voy a bajar un poquito ahí. Esto es play, esto es fogana. Ya. 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 Ella miente también, la encuentro en el aire Y se quebran, y se quebran Fragil y como un adiós Creo que a veces nada toca Y nada toca Cómo suena la verdad Cómo suena y canta toda vez Cómo suena la verdad Cómo suena y canta otra vez Y así fue Que me quedé Sentado otra vez Y otra más El ambiente también También Y otra vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez La, 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 la La, 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 la Oh, 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 oh ¡Gracias! ¡Ahora quiero que no nos permiten hacer un punto de preparación! ¡No es fácil! ¡Este nos sueldo le va a dar la nota que es! ¡Tú crees que te digo! ¡Ayúdame tú también! ¡Ahora bueno! ¡Viste! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ale más fuerte! ¡No, no, solo más, solo más! ¡Siga! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!